¿Le ha planteado el presidente del gobierno o el primer secretario del PSC en algún momento que usted fuera el candidato a las elecciones catalanas? No, no, no. El presidente del gobierno me encargó, y me siento muy honrado por ello, pues que me hiciera cargo de sanidad. Ha venido lo que ha venido, hemos hecho las cosas lo mejor que hemos sabido y eso es en lo que yo estoy. Y efectivamente, pues tengo la responsabilidad también, como secretario del PSC, que intento compatibilizar con eso, pero mi prioridad ahora es claramente cumplir con mis obligaciones, con mi ministro de sanidad, que le aseguro que no son sencillas. No se lo han planteado. Bien. ¿Y se ve usted como, hay quien lo ve, como futuro líder del partido socialista? Yo me veo ahora mismo como ministro de sanidad, y en el PSC me veo como secretario de organización de una ejecutiva dirigida por Miquel Iceta, que es el mejor activo que tiene el PSC en estos momentos, para la política catalana y probablemente para la española también. Tras las próximas elecciones, ¿debería plantearse la posibilidad de que hubiera un pacto con Esquerra Republicana en el PSC? Vamos a ver. Los ciudadanos siempre tienen que hablar cuando hay elecciones, y vamos a hablar. ¿Qué dicen los ciudadanos? Y yo creo que en Cataluña estos diez años no han sido buenos. No ha habido avances tangibles en ningún terreno para la sociedad catalana. Y yo creo que hay que ir, si me lo permite coloquialmente, hay que ir a las cosas. Hay que ir a lo que hay que ir. Hay que ir a proteger la salud de los ciudadanos de Cataluña, hay que ir a proteger la economía de los ciudadanos de Cataluña, y hay que trabajar mucho. Estamos en un momento muy complejo en toda Europa Occidental. Tenemos la fortuna de formar parte de un espacio geopolítico que es Europa, que ha reaccionado de una forma, a mi juicio, muy prometedora, con mecanismos de solidaridad y de generosidad económica muy tangibles, y esto hay que saberlo aprovechar. Pero estamos en un momento en que había ya unos cambios de fondo en nuestra sociedad, y el presidente del gobierno los ha señalado en su intervención esta mañana, a la que me consta que ustedes también han tenido, en fin, han seguido, unos cambios de fondo que, a mi juicio, la pandemia no ha hecho otra cosa que acelerar. Y aquí no hay que dormirse. Como sociedad tenemos que tener claro que hay que espabilar, si me lo permite, y hay que trabajar en esa dirección y hay que ver cómo transformamos nuestra economía para hacerla más sostenible y para incorporar todos los criterios de respeto al medioambiente, cómo digitalizamos también nuestra economía y nuestra sociedad, cómo la cuestionamos más social y territorialmente. Se me está escapando ese ministro de la pregunta. Es decir, si Esquerra Republicana va a las cosas, no debería descartar. Yo le he dicho que los ciudadanos tienen que hablar. Y cuando hayan hablado los ciudadanos y veamos, hayamos visto qué decisiones toman, luego habrá que ver cómo la decisión que han tomado los ciudadanos en forma de apoyos parlamentarios a distintas formaciones políticas se traducen y se articulan en un gobierno. Pero yo, antes de que los ciudadanos hablen, no voy a decir nada. En todo caso, todo el mundo sabe que el PSC no es un partido independentista y que, por tanto, va a lo que va. Gracias por ver el video.